Aquí viene Mariano Verón para recibir el abrazo del presidente de la Rural. Contanos un poquito, pasá por favor, después de vos te acompaño. Contanos un poquito cómo surgió esta iniciativa, esta inquietud. Saludo también para el Intendente. Entrega de la obra para la Comisión Organizadora de la Expo, para el Gobierno Municipal también, para la gente de Cultura del Gobierno Municipal. ¿Cómo es esto? ¿Para que sea destinada al hogar de ancianos? Es así, contanos un poquito más Mariano, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás Mariano? Muy bien. La obra fue, o sea, gestionada, o sea, la idea surgió de Damián. Ah, ahora sí. Damián Nacelo, que es el dueño del Talado. Así surgió. Y bueno, esta es una escultura tallada en Eucalipto Rosado, que es acá de la zona, un campo del padre de Damián. Es una escultura abstracta, de niña abstracta, y es recorrible visualmente. O sea, tiene varios espacios. Generé muchos espacios en la madera y resté mucho material. Imaginate, el tronco tenía mil kilos, no sé, bastante pesadito. Y ahora quedó bien miliano. La idea de hacer, de generar espacios, es para restarle material y que la gente pueda ver las distintas caras de la escultura. Bueno, se llama el comienzo, la escultura. El comienzo es una nueva etapa para mí en el camino de lo que es la escultura. Y, o sea, quiero expresarme a través de la madera y la piedra de la zona para que la gente vaya conociendo cuál es mi medio de expresión y la forma de expresarme a través del arte. La idea es, a esta escultura, donarla al asilo de ancianos. O sea, a su vez que me... Hacer un servicio a la comunidad. Muy bien. El arte. Muy bien, claro que sí, valen los aplausos. Muy bien. Es un compromiso con la comunidad. O sea, lo que me brinda la comunidad yo se lo traspaso a través de lo que realizo. Agradezco mucho la posibilidad que me dio Damián del taladro porque sin la ayuda de ellos y de un montón de colaboradores que tuve durante el trayecto de la escultura no hubiera sido posible tallar semejante tronco en tres días. ¿Tres días? En tres días, sí. Y, bueno, se llama el comienzo porque a ese comienzo se trata de unir, de compartir y a través de eso, o sea, sabemos que unir y compartiendo cosas podemos lograr esto que quedó plasmado acá. O sea, es mucho más de lo que dicen ahora. La unión y compartir. Y es lo que refleja la Expo también, ¿no? Es el mensaje de la Expo. Tal cual. Y tiene una cara que es de un anciano indio que, o sea, por eso va a donar a la cima de ancianos. Que expresa sabiduría, experiencia y el origen del cual nosotros fuimos creados, nuestros ancianos y valorar y respetar un poco más a nuestros mayores. Aprender de ellos, hacer un poco mejor las cosas. Uf, cuántas cosas en esta escultura, ¿eh? Bueno, gracias y felicitaciones. Gracias mucho. Muchísimas gracias. Que sea el comienzo de una etapa bien feliz y llena de éxito para vos también. Sí, sí. Eso mismo, sin fin. Gracias, maestro.